A lo mejor en mi vida hay algo que se parece a la tuya, a lo mejor no. Pero yo quiero decirte algo, tú no puedes estar en este planeta tierra como está, y que la Biblia dice que va a estar peor, tú no puedes andar en este planeta tierra sin Dios, sin tener un incentivo en tu corazón. Con Cristo, tú pasas las pruebas, con Cristo tú vas a la vida eterna, porque la gente dice, todos vamos al cielo, no señor, esa es una mentira, porque hay mucha gente que no estudia la palabra, y en su Biblia católica y en su Biblia cristiana habla de que hay un cielo y un infierno, tú eliges, tienes libre albedrío para donde tú quieres ir. La Biblia dice, ¿verdad? Que todo aquel que... porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, hay muchos caminos, muchas verdades y muchas vidas, eso es mentira del diablo. Pero yo creía en la astrología, yo creía en la hechicería, yo me metí en la santería, yo me metí en la brujería, yo me metí en la cartomasia, en todas esas cosas. Pero yo soy jarocho, los jarochos nos metemos en eso, los veracruzanos, creemos en todas esas vainas. ¿Y sabe qué? Ninguna de esas cosas me dio lo que Cristo te puede dar, la vida eterna, la paz, la felicidad. A lo mejor yo no tengo Jack Ramis, mi amor, yo no tengo... Pero ¿sabes qué? Yo tengo paz, yo me puedo acostar en paz. Tengo una familia, tengo una hija que me ama, tengo un esposo que ama a Dios y si ama a Dios, me ama a mí. Tengo un público que me ama, tengo un don que Dios me da que es de Él. Y sé si muero hoy, ¿para dónde voy? Y eso solamente te lo da Jesús. Entonces, Yuri, ¿pero qué hay que hacer? Te voy a decir qué es lo que hay que hacer. Si tú en este momento estás pasando por depresión, por ansiedad, por soledad, porque a lo mejor hay algo que no se te resuelve en tu vida. Jesús te dice que si tú te arrepientes, Él no te echa afuera. Pero Yuri, es que yo fui, esto yo hice. Borrón y cuento nueva. El mundo no te va a perdonar, pero Jesús sí te perdona todo lo que hayas hecho. Porque yo era una dúltera, para eso Él vino. Así que si tú quieres tener esa paz que Dios me ha dado, si tú quieres tener esas victorias y ese crecimiento espiritual y esa alegría que Dios me ha dado, que nadie me puede parar. Y esa fortaleza solamente te la da, no una religión. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Cierra tus ojos donde estás. Y si quieres hacer esta confesión de fe, así como yo lo hice hace 30 años, lo puedes hacer hoy. Cierra tus ojos y repite en voz alta. Y repite, Padre Celestial, en esta mañana o en esta tarde, yo te doy gracias. porque tú me has hablado a través de Yuri. Yo hoy te pido perdón por todas mis palabras, pensamientos y obras. Reconociendo que tú eres, repite, no te quedes callado, repite en voz alta, reconociendo que tú eres el Hijo de Dios y que Dios te levantó de los muertos. Yo hoy quiero que tú seas el capitán de mi barco, porque este barco se ha hundido muchas veces y ahora no se va a hundir. Repíteselo. Te pido perdón porque desconfíe de ti. Pero hoy, Señor, recibo a tu Hijo Jesús como mi Señor, mi Salvador de mi vida. Cambia mi vida. Cambia mis pensamientos. Cambia mi familia. Quiero tener paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Güera, qué hermoso. Y si tú hiciste esta oración junto con nosotras, queremos invitarte a que nos llames a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Tenemos aquí un equipo de personas que están listas para tomar tu llamada, para orar personalmente por ti, para guiarte en tus primeros pasos en este nuevo caminar con Dios y en esta nueva vida. Aquí en Vive Más te escuchamos. Por supuesto, toma tu Biblia a partir de este momento, pero léela y ponla en práctica porque Dios es real y detrás de cada paso de obediencia tiene una bendición ahí para ti. ¡Ey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazla ahora! ¡Hazla ahora!